La exministra María Isabel Urrutia está inmersa en un proceso judicial que empezó a sonar desde su salida del Ministerio del Deporte en febrero de este año. Esa vez, cuando el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia, se empezó a rumorar que ella habría estado inmersa en al menos 106 contratos que se suscribieron en el Ministerio del Deporte de manera subjetiva y, al parecer, también muy selectiva, algo que está al mirar en este momento de la Fiscalía General de la Nación. Por eso, se está a la espera de que en el Tribunal Superior de Bogotá se fije una fecha para que un fiscal le impute a María Isabel Urrutia el delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, por lo mismo porque, al parecer, en 106 contratos hubo irregularidades que están en la mira del ente acusador. Eso es a nivel penal, pues a nivel disciplinario la Procuraduría le abrió el 2 y 3 de marzo, justo después de que Urrutia salió, una indagación a varios funcionales por determinada del Ministerio porque en tan solo dos días se suscribieron 264 contratos, al parecer, sin el debido procedimiento cuando tenía que hacerse una selección objetiva y pegada a la ley. Una vez se programe la audiencia ante el Tribunal, se conocerán más detalles de esa imputación que acaba de denunciar la Fiscalía General de la Nación.